En esta primera visita como presidente chavista, como le gusta decir a Nicolás Maduro, se ha profundizado lo que Néstor Kirchner y Hugo Chávez iniciaron en el 2003. No se puede dejar de mencionar que el intercambio entre ambos países aumentó casi 16 veces. En el año 2003 apenas exportábamos 140 millones de dólares y en el 2012 exportamos alrededor de 2.225 millones de dólares. Este intercambio muestra la complementariedad entre una Venezuela líder en energía, pero con un proceso de industrialización que debe fortificarse. Y una Argentina con un desarrollo industrial muy acelerado en esta última década, yo siempre digo que es la década ganada en industria, y eso quiere decir en trabajo, donde no solamente es la exportación del producto terminado, como nombramos este acuerdo de autos y maquinaria agrícola y manufacturas de origen agropecuario, podemos hablar de pollo, podemos hablar de leche, sino también lo que fue un hito, la transferencia de tecnología. Había empresas argentinas que asociadas con el gobierno venezolano radicaron sus inversiones para poner de pie fábricas que hoy enorgullecen a los venezolanos de maquinaria agrícola, de refrigeradores, de subproductos cárnicos, subproductos vegetales, y un sinfín más que le permiten a Venezuela recuperar esa industria que perdió hace varias décadas atrás. Eso obedece a que el eje de la política de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner fue este proceso de reindustrialización. Esto está en el ADN del modelo. ¿Por qué? Porque solamente un proceso de reindustrialización fuerte, que nos permite hoy decir con orgullo que tenemos el doble de industria que cuando Néstor Kirchner asumió, solo con este proceso podemos generar las condiciones de trabajo, salario, mejora, inclusión, igualdad de oportunidades que hoy muestra con orgullo la Argentina, a los 40 millones de argentinos, al mundo también, pero que podemos mostrar con hechos a los 40 millones de argentinos. Y en este contexto creo que Venezuela complementa claramente esta dinámica, no solo desde lo ideológico, sino también desde la capacidad de poder imitar un proceso de la mano del que es un socio estratégico como es Argentina. Creo que desde la militancia ideológica de esta América Latina, que en el ámbito de una sur, y voy a extrapolarlo en el ámbito de la CELAC, tiene muy claro su dotación de recursos naturales, su dotación de recursos humanos, pero también las materias pendientes que con cada uno de sus habitantes tiene. Con lo cual el desafío de la próxima década, sin ninguna duda, es el desafío de la pobreza.